Tengo que salir por la franquilla conmigo. Oh, me he quedado con la bui. Que vieja. Va a ser un poco toroso. ... ... ... ... ... ... ... ... ¡Heh heh heh heeh! Siii, siii! Y ayuda por el motor, a ver quién hay. ¿Quién es tan alto? Está buscando quién hay en el motor, creo. Ha funcionado la perra. No sabe ni cómo, pero... No, eso lo... Lleva la perra, que cuando pega, sale una escaseña. Ah, vale. Acabamos el motor. Y el cabrón viene directo, eh. Vale. Al motor acabar. ¡Ah! 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 Estáis los tres en taquilla, en serio, los tres, despabilar, ahora venís dos. Y he fallado a diez metros del motor, tío, pero cuídame, yo solo quiero hacer. Un motor, un doter y dos desenganches. Vamos a ver. 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 Dios mío, vaya, está buscando el grave. Me estoy muriendo loca al doctor. Vale, los dos, dos. Estáis flipando. No puede ser. No puede ser. No puede ser. No puede ser. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Facia colgados! ¡Suscríbete! Vale, ahora ya me quedan los dos descubres. ¡Suscríbete! 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 Me matan en el suelo Me matan en el suelo A ver, que muera siendo la que más puntos lleva Esta está haciendo el motor al que le estás tirando tú la pieza Todos los lados Ay, pero se activa ahora Ay, pero se activa ahora Ay, pero se activa ahora Sí, ¿no? Para clorear Creo que se ha dado cuenta Creo que se ha dado cuenta que algo pasa, pero no se sabe que... No se sabe que se activa ahora No se sabe que se activa ahora ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!